Tu me encontraste allí, Señor, no te gustaba Y de este consuelo, cuando venas a mí Sentí la madre del cielo, que mi alma deseaba Sentí que la llenaba, sentí que la llenaba De tu santo poder, gracias Cristo bendito Gracias por que me amas, gracias será mi alma Por la paz que me das Gracias por este cantito, con quien puedo alabarte Y gracias por las fuerzas que me das para darte Y para días y para días Hacia un profundo abismo, eroso y naroso Solo me conduciría, mi vida y mi caminar Hacer Cristo bendito, se cruzó en mi camino Y cambio a mi destino, cambio a mi destino Por su sedad de paz Gracias por su sedad de paz Gracias que hizo el pico, y gracias porque me amas Gracias para mi alma, por la paz que me das Y gracias por este cantito, con quien puedo alabarte Y gracias por las fuerzas que me das para amarte Y gracias por las fuerzas que me das para amarte Amén Amén